Muy bien Ya estoy Eh, ahí está Buah, se viene esta que me acuerdo El jefe que es jodidamente difícil Este jefe para mi es que es Difícilísimo, me cago en todo O sea, el ataque ese Donde te invoca a todos los enemigos De De los Megaman X Es que para mi es de los peores Es el que más jode Es que ni siquiera lo puedo esquivar, no hay manera Nunca lo esquivo Voy a pelar bastante Voy a pelar más que La misión anterior Eso está clarísimo Coro, macho Oh ¡Hum! Por un poco de vida me voy a arriesgar Efectivamente Por macho A ver Y seguramente este es un mini jefe Ah pues si Esto es un mini jefe Y esto es un mini jefe ¿Qué es eso? 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 Tío, ¿por qué me pones una puta escalera que no da nada? Otras escaleras que no dan a nada Ah, sí, quedan... ¿Qué es eso? No, 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 no... No, 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 no... Todo por una mierda de vida, ¿en serio? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ahí está, ahí va... Bien, vamos a ver... Bien, vamos a ver que ahora sí que va... Qué bien... Qué bien... Bien, vamos a ver... Bueno, lo bueno es que parece ser que es bastante fácil... Parece... Pues luego es bastante complicado... Ahora sí, sí... Oigan... ¿Qué tal? Si te queda ahí... No te joder... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Bien, ya estoy, que he tenido que hacer pausa Que literalmente no sé, macho Que tengo que estar pegado a la pared Y encima me mata Tengo que irme hasta el fondo, ¿en serio? Me cago en tu puta madre Puto bicho de mierda Ah Que ahora sí me atacas ahí Te vas al fondo también Vasco de bicho Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me lo enfrento? Es que va directo a atacarte Asco de bicho Pero el ataque es a ese lado Y ya está Todo todo aquí Todo esto Lo tengo que decir ¿No? Bien, sí Lo tengo que decir En serio Gracias por ver el video. Vale. Y me caigo. Que bien. Macho. Ah. Ah. A ver que respawnen. A ver que si no. Vamos. Estoy muertísimo para cuando me quiera enfrentar el jefe. Ok. 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 que bien y empiezo a me quita vida va a ser que no a a a a a a a ¡Gracias! 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 ¿Estoy dando vueltas en círculos? ¿En serio? Al menos sube de nivel el sable, que salgo No, no, no. 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 Buah, es que no sé si usarlo o no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que literalmente pareciera que se lo puedo atacarle cuando me está por atacar. Literalmente. Literalmente. Ven, este ataque es una mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Creo que, no sé Al final con el Bastard Le estoy haciendo más daño Ah No muero 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 cojones he encontrado el punto G el punto específico en el cual le puedo reventar prácticamente sin hacerme daño no jodas eso he jodido la IA muero 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 ¡No! Te han ajustado Anda Trampas ¡No! 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 Está muy quejosa